Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión vengo a compartirles ideas de compra para realizar la oferta del P&G, esto en la farmacia CDS. La oferta va a consistir, gastas $30 y recibe $10 en extra bucks. Es límite de uno por tarjeta. La oferta estará vigente a partir del día domingo 29 de septiembre y finalizará el día sábado 5 de octubre. Le muestro los productos que están anunciados en el circular que estarán participando en esta oferta. Prácticamente son productos del P&G, ya que recordemos que el día domingo 29 de septiembre está programado que vamos a estar recibiendo este libro de cupones, que de hecho lo recibimos nada más una vez al mes. Estarán participando los Pantene, los Heron Shoulders, Herbal Essences, los Charmin, Bounty, los Thai Detergente, Thai Pots, productos femeninos Always, Tampax, en fin, todo lo que usted ve aquí, los pañales. Y ahora sí comenzamos a ver cuáles son estas ideas de compra que he preparado para ti. La primera idea de compra estaremos agregando lo que son los Pantene, las botellas de 12 a 12.6 onzas estarán en promoción a 3 por 12 dólares. Y aquí a petición de ustedes que me dejaron saber en los comentarios que querían ofertas con productos femeninos. Estaremos agregando lo que son los productos Always o Tampax. Estos estarán en promoción, compra uno, lleve el segundo a mitad de precio. Vamos a agregar cuatro productos, lo que son las Always o las Tampax. En mi tienda están a un precio regular de 5 dólares con 99 centavos, la segunda a mitad de precio 2.99. Aquí en los siete productos nos da un total a pagar de 29 dólares con 96 centavos. Si en su tienda se aplica la regla del 98 por ciento, no habrá problema en que imprima su Extra Vax. Estaremos aplicando cupones manufactureros que vienen en el P&G. Uno de 5 dólares de descuento en 3 para los Pantene y para las Always o las Tampax vienen cupones de 3 dólares de descuento en dos productos. Así que aquí vamos a aplicar dos de esos cupones y no habrá ningún problema, ya que el cupón es límite de dos cupones idéntico por día. Dándonos un total en cupones de 11 dólares, bajando nuestro total a pagar a 18.96, pero estará recibiendo 10 dólares en un Extra Vax haciendo el precio final de la compra a 8.96 o a 1 dólar y 28 centavos cada producto. Aquí la oferta le va a quedar mejor si usted lo llega a combinar con cupón de la máquina roja. Ya sea el cupón para el cuidado del cabello, como por ejemplo este de 3 dólares de descuento cuando gastas 12, o cupón de la máquina roja para productos femeninos. Ya sea el de 2 de descuento cuando adquieres dos productos, suele dar otro cupón de 2 dólares de descuento cuando gastas 10 en productos Always o Tampax, o este de 2 dólares de descuento cuando gastas 8. En fin, la máquina roja da diferentes cupones. Aquí vamos a estar aplicando estos dos cupones, dándonos un total en descuento de 16 dólares, bajando el total a pagar a 13.96, pero estará recibiendo 10 en un Extra Vax haciendo el precio final de la compra a 3.96 o a 56 centavos cada producto. Y aquí está acumulando 12 dólares para el club de belleza. Opción número 2. Aquí vamos a estar agregando una botellita de Thai detergente líquido de 50 onzas, que estará en especial a 5.94. También estaremos agregando una bolsita de Thai Pops de 12 a 16 cantidades, que estará en especial a 4.94. Y esta opción es por si usted es mamá y necesita pañales, ya que los pañales Pampers, los paquetes Jumbo, estarán en promoción a 2 por 20 dólares. Aquí en estos cuatro productos nos da un total a pagar de 30 dólares con 88 centavos. Para los Thai viene cupón de 2 dólares, tanto para el Thai detergente como para las Thai Pops. Así que vamos a aplicar esos dos cupones ahí. Y para los pañales viene cupón de 3 dólares de descuento en dos productos, dándonos un total en cupones de 7 dólares. Aquí tocaría pagar 23.88, pero estará recibiendo 10 dólares en un extra box, haciendo el precio final de la compra a 13 dólares con 88 o a 3 dólares con 47 centavos cada producto. Aquí, al igual, si usted tiene cupón de la máquina roja para pañales, lo puede aplicar. Por ejemplo, este de 3 dólares de descuento cuando gastas 15, o si tiene el de 3 dólares de descuento cuando gastas 20. Dándonos un total en cupones de 10 dólares, bajando el total a pagar a 20.88, pero estará recibiendo sus 10 dólares en un extra box, haciendo el precio final de la compra a 10.88 o a 2 dólares con 72 centavos cada producto. Opción número 3. Aquí vamos a estar agregando una botellita de Thai detergente, lo que son 3 botellas de Pantene, una bolsita de Thai Pops, y aquí es por si usted quiere adquirir los Bounty o los Charmin. Estos estarán en promoción a $9.99, son los Mega Rollos. El Bounty es el paquete que son 6 rollos que equivalen a 10 rollos, y el Charmin es el paquete de 8 rollos que equivale a 32 rollos. Aquí, en estos productos, nos da un total a pagar de 32 dólares con 87 centavos. Aplicamos cupones manufactureros, el de 5 dólares de descuento en 3 para los Pantene, para las Thai Pops y el Thai detergente, los cupones de 2 dólares. Y ya sea para el Bounty o el Charmin, viene un cupón de 1 dólar de descuento para un producto, vamos a aplicar ese cupón ahí, dándonos un total en descuento de 10 dólares, bajando el total a pagar a 22.87, pero estará recibiendo 10 dólares en un extra box, haciendo el precio final de la compra a 12.87 o a 2 dólares y 14 centavos cada producto. Aquí, al igual, si usted tiene el cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento cuando gasta 12 en producto del cuidado del cabello, lo puede aplicar. En este caso, su compra quedaría por 9.87 a 1 dólar con 64 centavos cada producto. Y aquí está acumulando los 12 dólares de los Pantene para el Club de Belleza. Opción número 4. Aquí estaremos agregando los productos para el cuidado del cabello, ya que cuando les compartí el circular, me dejaron saber que querían ver una oferta aplicando los cupones de 4 dólares de descuento cuando gastas 18 y el otro de 3 dólares de descuento cuando gastas 12, ya que no sabían cómo aplicarlos. Entonces, aquí está esta idea de compra. Ahora, vamos a estar agregando 3 botellas de Pantene. Lo que son los Heron Shoulders estarán en promoción a 2 por 12 dólares y lo que son los Herbal Essences a 2 por 12 dólares. Aquí, en estos 7 productos, nos da un total a pagar de 36 dólares. Aplicamos cupones manufactureros, el de 3 dólares de descuento cuando adquieres 3 productos Pantene. Para los Heron Shoulders y para los Herbal Essences, vienen cupones de 3 dólares de descuento en 2, así que vamos a aplicar esos cupones aquí, dándonos un total en descuento de 11 dólares, bajando el total a pagar a 25. Pero estará recibiendo 10 dólares en extra bucks por hacer la oferta de gastas 30 recibe 10 y adicional como está gastando más de 30 dólares y si está suscrito al programa del club de belleza de CVS, dentro de 2 días estará recibiendo 3 dólares por parte del club de belleza. Haciendo un total en extra bucks de 13 dólares, los cuales hacen el precio final de la compra a 12 dólares o a 1 dólar con 71 centavos cada producto. Y aquí viene el ejemplo de los cupones que me dejó saber que tenía. El de 3 de descuento cuando gastas 12 y el de 4 dólares de descuento cuando gastas 18. Ambos cupones los vamos a aplicar en esta oferta y no habrá ningún problema, ya que un cupón le requiere gastar 18, el otro le requiere gastar 12, en total usted tiene que gastar 30 dólares para poder aplicar estos dos cupones y aquí estamos gastando 36, así que no problem. Aquí nuestro total en cupones son 18 dólares, nos toca pagar 18, pero estará recibiendo 10 por hacer la oferta de gastas 30 y te dan 10 dólares y los 3 dólares por parte del club de belleza. Haciendo un total en extra bucks de 13 dólares, bajando el total a pagar a 5, haciendo cada producto a 71 centavos. Así que una buenísima oferta aquí, si usted tiene esos cupones, aquí está la idea de compra. Por eso es importante que usted vea el circular avanzado, ya que usted ahí me deja saber qué cupones tiene o qué ofertas son las que desea ver aquí, porque ya una vez hecho el video ya no puedo hacer modificaciones. La opción número 5, aquí vamos a estar agregando lo que es el TIE detergente líquido, lo que son los Pantene y ya sean los Herbal Essences o los Heron Shoulders. Aquí nuestro total a pagar son 29,94. Estaremos aplicando el cupón de 2 dólares para el TIE, el cupón de 5 dólares de descuento en 3 para el Pantene y para el Heron Shoulders el cupón de 3 dólares de descuento en 2. Aquí el total en cupones son 10 dólares, bajan el total a pagar a 19,94, pero estará recibiendo 10 en un extra bucks, haciendo el precio final de la compra a 9,94 o a 1 dólar con 65 centavos cada producto. Aquí al igual si usted tiene cupón de la máquina roja lo puede aplicar, ya sea que tenga el de 3 dólares de descuento cuando gasta 12 o mejor aún el de 4 dólares de descuento cuando gasta 18, que es el que estaremos aplicando aquí, dándonos un total en cupones 14 dólares, bajando el total a pagar a 15,94, pero estará recibiendo 10 dólares en un extra bucks, haciendo el precio final de la compra a 5,94 o a 99 centavos cada producto. Y aquí usted está acumulando 24 dólares para el club de belleza, así que prácticamente 6 dólares más y ya estará obteniendo esos 3 dólares por el club de belleza. Y prácticamente estas han sido 5 ideas de compra. Cuando le comparte el plan de oferta, allá le estaré mostrando una opción número 6. Estas ideas de compra es para realizar la oferta del P&G en CVS, que consiste, gasta 30 dólares, recibe 10 dólares en extra bucks. Le recuerdo, la oferta es límite de 1 por tarjeta y estará vigente a partir del día domingo 29 de septiembre y finalizará el día sábado 5 de octubre. Espero y este video haya sido de utilidad para usted. Si este fue el caso, le agradeceré si me regala un like, ya que de esta forma apoya mi canal, pero sobre todo me da a conocer que este material ha sido de utilidad para usted. Y si usted viene comenzando a utilizar cupones en CVS y quisiera ver material acerca de cómo aplicar los cupones en esta tienda, en la caja de descripción de este video, ahí va a poder encontrar material. O si se va a la lista de reproducciones que hay en el canal, ahí va a poder encontrar más información. Al estar disponible el plan de ofertas que corresponde a esta oferta, aquí le estará apareciendo una tarjetita por si gusta ver el video. Pero si ya estás suscrito a Maximizando Tus Ahorros y le ha dado clic a la campanita, le estará llegando la respectiva notificación. Y de hecho, si es la primera vez que ves uno de mis videos y no te has suscrito a Maximizando Tus Ahorros, te hago la invitación para que te suscribas y no se te olvide darle clic a la campanita para que reciba la notificación cada vez que actualizo un nuevo video. A las personas que ya se han suscrito, muchas gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Que los tengan todos un hermoso día y hasta pronto.